Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, aquí te voy a mostrar cómo puedes desactivar lo que es el visto en la aplicación de Instagram. Así que vamos a ello. Lo primero que tú debes de hacer antes de seguir con este proceso es verificar si tú tienes la última actualización de Instagram instalada. Ya que si no la tienes actualizada, es posible que esta función no te salga. Así que procedes a buscarla y la actualizas a la última versión para que todo esto te pueda funcionar perfectamente bien. Así que aquí, como puedes ver, lo estoy actualizando y pues voy a esperar unos pequeños segundos hasta que la actualización termine. Como puedes ver, ya haya terminado. Voy a abrir lo que es la aplicación. Perfecto. Y ahora pues rápidamente nos vamos a dirigir a lo que es la parte de los mensajes. Vamos a abrir lo que es la conversación de la persona que nosotros, bueno, queremos configurar lo que es la desactivación en visto. Así que aquí la tengo abierta. Vamos a entrar a la parte del perfil de la persona, la parte de arriba. Y como puedes ver, aquí nos sale lo que es un botón que dice privacidad y seguridad. Perfecto. Entramos y aquí podemos ver diferentes tipos de opciones. Entre ellas, vemos una opción que dice confirmaciones de lectura. Esa es la opción que vamos a desactivar para así poder desactivar lo que es la confirmación de lectura o el visto. Así que lo desactivamos. Y ya ahora lo que va a pasar aquí es que cada vez que te envíen un mensaje, tú vas a poder verlo y a la otra persona no le va a salir de que tú lo viste. De igual manera, cuando tú le envíes un mensaje a la persona, pues él lo va a ver y tampoco a ti te va a parecer de que él vio el mensaje. Así que espero poder ayudarte con este video. Y si fue así, no olvides suscribirte. Adiós.